No Rojo se queda con Raldes El centro de Campos al primer palo Gol, sí, gol de Bolivia Gol de Bolivia Había ejecutado Campos Festeja todo el equipo boliviano Qué desatención en el primer palo Gana Bolivia, sorpresa, sí, sorpresa Gana Bolivia 1 a 0 2 minutos 30 del segundo tiempo Y, y ahora Vamos a ver si entró la pelota Está cubierto el primer palo Sin embargo, se le escapa el centro Y se le escapa a Vanega Rojas Rojas, pero es gol de Vanega en contra ¿Le vamos a Vanega? Me parece que sí Porque la tenía controlada en el pie Vanega Bueno Roja barra Vanega Largala, Tevez Jugó de primera Tevez para Zanetti Vanega Mascherano El toque para Messi Tiene que acelerar Vanega cambió de ritmo Lo bajaron Clarita la falta Y el tiro libre Y hay tarjeta amarilla Para Chávez El recién ingresado Rojo Di María con el centro El pelotazo Gol Gol El Kun Gol De Argentina Se la bajó Bárbaro el put Agüero 30 minutos Quedan 15 Ahora Argentina y Bolivia Están 1 a 1 Qué pelotazo Metió el Kun Bombazo Fortísimo Al ángulo Imposible para el arquero El centro Pasado Di María Burdizo con el pecho Y Agüero Sin dudas Con un remate Implacable Para empatar En un momento Donde la Argentina No había mejorado nada Donde todo estaba igual De mal que antes